Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos que ya casi me echan del top de España, del top 1000. La verdad es que no he jugado apenas al juego en mi cuenta porque sí que he estado jugando para conseguirle la bandidita que como aún no ha terminado el evento a mi querido hijo, que él no está, pues digo, se la consigo yo. Entonces lo que he estado jugando ha sido en su propio iPad, en su propio juego, ¿vale? Que no se lo llevó, pues cosas que pasan. ¿Vale? ¿Qué traigo hoy? Pues traigo que la piñata ya está conseguida porque ya veis, por ejemplo, la cuenta de mi hijo 600 y 600 can 538, la cuenta de mi hijo, que soy yo, ¿vale? Y luego, pues Wiza, que hizo directo, yo hice directo ayer. Y vamos a abrir la primera de las piñatas. Vamos a dividir, como siempre, en dos videitos, los grabaré ahora juntos, la piñatita. Y aquí tenemos los queridos trofeitos. Vamos a jugar una partida y después abrimos, porque como suelen dar tiquecitos, así los vamos gastando. La verdad es que me he sentido súper cómodo en su cuenta. La verdad es que empezar ahora una cuenta de cero es la bomba, porque, claro, ya sabes ciertas cosas del juego que los que empiezan a jugar, pues no lo saben. Entonces es muy sencillo. Se me hace bastante sencillo. Bueno, sí que es cierto que hay alguna gente que, bueno, que te va persiguiendo y esas cosas, pero es bastante sencillo. No os voy a engañar ponerse a jugar en una cuenta recién empezada, porque mi hijo habré jugado yo más ahora en su cuenta que lo que ha jugado él en total. No, quería la gallinita, tío. Bueno, ya nada. Si me he quedado sin turbo, pues... Pues nada. Vamos a coger otro primo. Vamos a golpear aquí. Tiene mejor tropeo que yo. No. Pues vamos a ir con el mago de hielo. La verdad es que... Lo que he jugado... Hoy no sé si me da... Creo que sí, porque había como tres misiones que hice en una partidita. Así que eso que me he llevado. Vamos a tirar esto aquí. Ya quedamos solo nueve. Vamos a ver. Si quiero conseguir gemitas, creo que... Tengo que focalizarme en... En los topillos. Porque si no voy a estar fastidiado. No salen mucho, ¿no? O es cosa mía. Tiramos esto. Y... Me voy a llevar otro primo. Por eso del tanqueo... Ya he descubierto para qué sirve la reducción, tío. Te quita el 90% del daño. Me parece la bomba. Este es el de antes, creo. Joder, la verdad es que tengo muy poco daño. No sé si he escogido del todo bien, ¿eh? No tengo turbos. Esto es una mierda. Vamos, dame dos. Me ha dado dos, como le he pedido. Me parece la bomba que uno ya tenga mega. ¿Qué quieres que te diga? Minuto y medio que falta y ya tiene mega. Muy mal se le ha tenido que dar. Y yo sigo sexto. Pues voy a ir con médico, tío. Es una mierda, pero... No tengo ni velocidad. ¿Por qué no cogí gallinita en su momento? Me llevo 7. A ver, aquí me llevo uno. Me llevo otro. Quedamos 7. Bueno, hemos logrado el quinto puesto. Tenía ahí gallina para coger. Pero bueno, prefiero un mortis que hace más dañito. Mira, movilidad aquí. Nos llevamos esto. Que nos viene muy bien la reducción. La verdad. A ver, ¿puede salir otra vez? No, 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 no. No voy a ir a por el kaiju que cuesta muchísimo matarlo. Mierda. Pensé que estaba llegando el círculo. Otro médico. Quinto. Nos vamos a conformar con quinto puesto porque... Cuarto. Mira, qué genial. No nos han venido a por nosotros. Cuarto puesto de rebotito. Cuarto puesto de rebotito. 171. Y bueno, lo que os estaba contando. Muy sencillo. Jugar con una nueva cuenta. La verdad. Creo que... Me han matado solo una vez. Vamos a abrir otra piñatita. En las 25 partidas que he jugado. Porque creo que en todas he conseguido más de 100. ¿Veis? Un tiquecito. Siempre toca tiquecito. Y en la siguiente se empieza a tocar mega. Vamos a jugar otra partidita. Y eso. Creo que he conseguido racha buena. Y fallé en una que se me ocurrió empezar con... Ufff. Con Mavis. Y... Y me arrepentí enseguida. Porque me empezaron a perseguir. Y... Y ya está. Arrepentimiento instantáneo. Porque uno cruzó el puente. Me... Me vio y dijo... Anda. Pues... Kill gratis. Ufff. No. Vamos a ir con... Con Colt. A ver. Vamos a tirar esto por aquí. Vamos rapidito a farmear. ¿Qué me estás...? ¿Dónde hay? Aquí. ¿Y otro más? ¿Otro cañoncito, tío? Eh... Hay un bug. ¿Verdad? Eh... Lo vi con Wizak. Que hay un bug. De que las cuentas... Porque también me pasa en la de mi hijo. Que... No me sale lo del mago para... Digo. Le consigo... Le consigo fácil... Otro hechizo. Que... Me saldrá el maguito. Pues no. Al pobre... No le... No le pude conseguir. ¿Y aquí solo salen cañones, tío? ¿Qué? ¿Ese evento de cañones? Si no me... No me he dado cuenta. Y necesito... Farmear primos, creo, eh. A ver. No. No es bueno... No. No es bueno... Conseguir esto. Pero... Vale. Eh... Pues vamos a coger otro. Mira que os dije que... Primos. Y al final... Escojo... El mercader. Que así también me cura. Vale. Yo creo que han desactivado... Yo creo que han desactivado... El resto. ¿Qué? Porque solo me salen los básicos. Ha habido liada. ¿No? ¿Y por eso han desactivado el resto de hechizos? ¿O qué? Bueno, no. Creo que antes tiré una reducción. Eh... Vamos a ver si farmeamos bien con... Con Nita. Farmeamos otra Nita. A ver esto. ¿Qué? Vale. Cofrecito. Y... Vamos a ir con... Otro Col. Es que no me gusta Col. Porque tiene poca vida. Pero tiene mucho daño. Entonces estoy ahí en un... Que no sé qué hacer. No sé si os pasa a vosotros. O soy el único bobo... Que piensa esas cosas. Es que el DPS también que tiene... Es bastante gordo. Eh... No voy bien. Tío. No sé si usar una llavecita. Vamos cuartos. De casualidad. No me voy a molestar mucho de... Los palitos. Vale. Farmeamos esto. Y vamos a usar una de fusión. Y nos cogemos fusionado. A ver. Pues... El Rey Royal. Vamos con esto. Y nos lo farmeamos medianamente rápido. No es mucho. Pero me pone segundo. ¿Eh? No. A ver. A ver. A ver. Este. Ni tan mal. La llavecita de fusión... Me ha venido bien. ¿Eh? El Rey Royal no es lo que escogería de normal. Me tiran aquí el hechizo. Me pongo primero. De casualidad. Segundo. Primero. Primerito. Vamos. Diez copazas. Ahí. Como que no quiere la cosa. Diez copacitas. Muy bien. Muy bien. Ole. Y nueve palitos más. Que nos da un poquito... Igual. Y, 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 y... Jesse. Cuatro Jessys. No son muchas. ¿Qué quieres que te diga, amigo? Vale. Muy buen. A ver. Quiero... Las monedas. Ah. Las tiene Bea. No, tío. Muévete, Bea. A ver. Vamos a ir a ver en qué me deja, en qué posición. 978. Es que a la mínima que consigues una buena cantidad, te subes mucho. Al final estás abajo de todo. Estamos todos muy pegados. Dos megas de la gallina. Tres mil cuatrocientas. Otro tiquecito que siempre os digo. Llavecitas. Y cubos. Ah, no. Y martillos. ¿Cuántos martillos? Veinticuatro. ¡Meh! Qué poco generoso Supercell. Tengo que decir que hay un adorno de estos que me representa mucho. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La máquina recreativa. Creo que voy a coger la máquina recreativa. Amigos. Me voy a comprar la máquina recreativa para decorar mi plaza. Y donde la colocamos. Yo creo que la voy a colocar aquí. Sí. Aquí, delante de esto. Perfecto. La máquina recreativa. Aquí ya podemos coger las moneditas de Pam. Y sin más dilación vamos a jugar la última partidita del vídeo. Tres. Y en el siguiente, pues las dos piñatas, pues jugaremos... Pues quizá otras tres. Vamos a ver. Vamos con bárbaro. Vamos a coger esto. Y otro bárbaro. Esto sí que hay que cogerlo porque nos da el turbito y por aquí que nos sale. Corazón y monedas. Error por mi parte. Hay que buscar un ciclo bueno de cofres. Si pueden ser tres, mejor. Vamos a ir con... Tenía que haber cogido bárbaro, pero... Aquí, aquí. Montapuerco. Y vamos a coger esto. Vamos a intentar fusionar a Colt. A ver. Hay aquí... Se mueve... ¿Quién coge Mavis en este modo, tío? Que no hay que farmear nada. Fran... Fran, vente para aquí. Me dan la llavecita, que tampoco la necesito, pero quería una kill. Muy pudiente. Bárbaro, cogemos curación. Vamos a pelearnos con esto, porque al final también necesitas gemas para ganar. No hay que olvidarse que este modo es de conseguir gemas. Este juego, quiero decir. Con este modo. Cofrecito por aquí. Y otro bárbaro. Aquí, pues vamos a coger a Pam. Ya tengo curación, así que... El hechizo me va a dar igual. Vamos a llevar... ¿Eh? Pam. Este... Y... Montapuerco. Pam. Vamos a tirar... Esto aquí. Me llevo otro. A ver. ¿Dónde está... El próximo? Está aquí. Mierda. A ver. Necesito este cofrecito de aquí. Eh... Nos llevamos otra Pam. ¿Me ha matado una Pam? ¿O qué? A ver. ¿Puede salir? Aquí... El cofre. Bien. Eh... Vamos estos de seis, eh. Mal rollito, señor White. Pam. Vale. Vamos a coger aquí esto. Y ya queda un minutito. Vamos a... A coger este. Vamos a tirar esto. Y necesito... Coger otro cofre. Otro mago. Vamos a ir con esto. Echamos esto. Y vamos al centro. Vale. Rey Bárbaro. Qué mal. Qué mal tirada esa bomba. Qué mal tirado todo. Rey Bárbaro. Mortis. Cogemos esto. Que nos viene bien. Nada. Quintos, eh. Rey Royal. No sé para qué. Vale. Quintos. Bueno. Ha sido la mejor partida. Pero es una copita más que nos llevamos. Un trofeito más. Buah. Muchísimas diferencias. Que al final no he farmeado... Nada. Muchos estaba diciendo que al final tenía que matar a algunos bichillos. Pero quizás no he acertado bien a quien atacar. Cuando ir al centro. Cuando salísme del centro. Un cúmulo de raras circunstancias. Vamos a llevarnos estas cinco llavecitas. Y nada. Estos 12-13. Trofeitos. Nos deja con 898 copas. En el puesto 977. Así que nada. Chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Voy a grabar acto seguido. Las otras dos piñatas. Para no hacer el vídeo muy largo. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que os recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.